Lo siguiente, mirá. ¿El jurado no se ha puesto de acuerdo? No. ¿De Ángel, por qué? ¿A quién le hubiera salvado? Yo a Mario Garci. Salvaría. ¿Pampita? A Mario Garci. ¿Usted, Jimé? Yo a Cari. A Carina. A Carina. Es muy difícil el duelo, mucha responsabilidad. A mí me gusta que vote el público. Que queden ellos con la última palabra. ¿Con Ángel no se ponían de acuerdo? No nos poníamos ninguno de acuerdo. Estuvo difícil. ¿Y balance? ¿Te gustó lo que pasó? ¿Era Cucho el que, pensás que el que tenía más chance de irse? ¿Estaba bien eso? Me parece que estuvo bien, lo pasó bien, se fue buena onda. Contento de haber participado. Es la energía que queremos. Sí. ¿Y cómo viste? Bueno, Barbie Franco estuvo bien. Tu amiga, tu amiga. No, hoy no se puede decir nada. ¿Viste? ¿Viste? Ya sabía que los iba a sorprender. Estás teniendo show ahí con Burlando, con la barra. Ella tiene ganas de estar acá. La va a luchar. ¿A Carina cómo la viste? No sabemos qué será eso personal que le pasa, que la tiene distinta. Está distinta. ¿Hoy otra vez la notaste distinta? Otra vez la notamos distinta, pero bueno, igual hace su trabajo, viene, participa, se aprende la coreo. ¿Pero te gustó lo que viste en la pista? No es su mejor versión de ella en lo personal, me da la sensación. Puede brillar mucho más, es muy talentosa. ¿Cómo viste un poco? ¿Se fue Cucho finalmente? Sí, se fue Cucho. ¿Era el que se tenía que ir según lo que viste en la pista? Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. ¿Y mediante? Sí, esa fue aparte unánime. Los cuatro votamos lo mismo. ¿Pachu? A Pachu ya no lo hubiese salvado tan al principio. Yo fui de las que no estaba de acuerdo, pero me parece que bailó demasiado hoy su bailarina y él estuvo como un poco demasiado apoyado en la actuación. Pero igual Pachu en el duelo está muy bien. ¿Barbie Franco? ¿Bien? Sí. La rompió hoy. Unánime la salvamos primera. Sí. ¿Carina? ¿Qué la bancaste hoy a Carina? La banco, Cari está medio en una, ha visto una situación particular. Yo juzgué un poco desde ese lugar, pero no es la Cari que todos conocemos. Puede ser que hoy un poco la bancaste también por todo lo que conlleva. O sea, más allá de que por ahí te pareció bien, pero... Cien por cien. Si ella hubiese estado regia con su vida y venía y hacía esto, no lo hubiese bancado, así como la banqué hoy. Hay que entender lo que le está pasando. Y aparte ella no es una soberbia, pidió disculpas y dijo que la ayudemos, que está en un momento particular, entonces siempre va a contar conmigo. Porque recién hablaba con Ángel, con la jefa de coach. Che, háganse cargo, dicen la jefa de coach. Voten ustedes, pónganse de acuerdo, hermano. Son el jurado y no se pongan... Nosotros somos cuatro, amor. Entonces, ¿por qué alguien tiene que ceder? Porque el número es PARC. No está por ceder ni de casualidad. No. Nunca en la vida. No sé lo que es eso. Bueno, Paulénica, dos cosas. Primero. Sí. Y voy a Gabi Fernández. No te quiero poner incómodo, pero vos sos el rector. Vos tenés las reglas. ¿Es válido lo de Barbie Franco? Pregunto de verdad porque realmente para la siguiente ronda yo voy a empezar a traer gente, no sé. Yatra, Benite. Benite. Si suma. Por favor, traelo. A los hechos me remito y válido es porque lo hizo, nadie se lo prohibió y fue la primera salvada. No es ilegal.